Dime, ruso, acabo de llorar en Nueva York, te va a tirar más tarde. Recuerda, los L.A.P. y los del pastel, que sepan más de mí. ¡Vamos! Tan bolao que si yo quiero pa' tu R. No ando bajando pa' nadie. Que no fuerte el albibra y pa' pa' la baby en bolera. Nací en el calento, cabrón, tú y yo no somos iguales. Yo soñé, se va a dar, vamos a explotar el Choli Lunate. Queremos ver, de la channel que hay que pagar. Muchos no tuvieron fe, y ahora le tocando mal. Flor, los míos, diamantes, los pibes, los falto. En la calle estoy claro, siempre ando con dos, pero no soy tú el largo. Yo estoy por los pueros, me paso acá abajo. Las putas que me hechas a un agropeo, chingame no pasa el trabajo. No, no. No me atreveso, no me atreveso un carajo. El aburro es el clavo. Millones de ilegal, como si el tiquero lavo. Todos quieren guerra, pero a ninguno nos nombra. No es decir que pueden, es poder. La punta del cielo, los pies en la tierra. Alerta a los falsos, chingame la cintura. Lo usted no dura. ¡No! ¡No!